Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Roca Madrid Gallery con una de las primeras actividades que tenemos después del verano y en las que retomamos nuestra programación habitual y es un gustazo hacerlo con un nuevo ciclo y con tanta gente llenando nuestras alas. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Como decía, hoy es la primera sesión del ciclo Arquitectura Música, Músicos, Arquitectos, Lutiers de Arquitectura en Madrid. Y a esta sesión le precede una en Barcelona porque es un ciclo conjunto entre Roca Barcelona Gallery, Roca Madrid Gallery y Figueras que hemos querido organizar y que se inauguró en Barcelona yo creo que hace un mes más o menos o un mes y medio. Un 21, un 21. Algo así. Y bueno, pues estamos muy contentos de trabajar estos conceptos de arquitectura y música y que en el debate de esta tarde hemos podido juntar a grandes profesionales de esta materia. Y no podíamos hacerlo de otra manera, como decía, de la mano de Figueras y de la mano de Félix Arrán, que es comisario de estas sesiones, arquitecto y editor. Y ahora un poquito más adelante nos presentará a los invitados que nos acompañan esta tarde y presentará también después la intervención musical porque no se puede hablar de arquitectura y música, sin música, obviamente. Y nada, por mi parte, muchas gracias a todos por formar parte de la comunidad de Roca Madrid Gallery y cedo ahora la palabra a Marta Ferrer, que es directora comercial para España y Portugal y Figueras. Gracias. Gracias, anfitriones. Gracias, Félix, para empezar. Es genial que esta unión de industria con la arquitectura es la manera que tenemos de aprender la industria. Bueno, para empezar, está claro Roca Gallery y lo que hacen, ¿no? En caso de desconocimiento tenemos que explicaros qué hace Figueras o quién es Figueras. Figueras es una empresa clarísimamente especializada en el mundo del asiento y de no sentarse, de hacer sentar a las personas. Si no, un origen artesanal pasando por una evolución de diseño industrial y donde después de la pandemia estamos en un momento fuerte a nivel de técnica y a nivel de escenotécnica o ingeniería aplicada a los asientos. Nos queda el metaverso, pero esto es un reto que nadie conoce donde iremos a parar, ¿no? Bueno, directora comercial de Figueras está muy bien, ¿no? Pero estos orígenes, estas tres fases de Figueras, una empresa de 90 años, casi, bueno, más de 90 años de trayectoria con ascendencias familiares que tengo. Mi madre fue una señora de los años 70 que visitaba arquitectura. Por lo tanto, tengo la gran maestra, ¿no? Figueras como fundador en segunda generación, donde la arquitectura siempre ha sido muy clave y donde nos ha dado a nuestros retos evolucionar, escucharos y tras la pandemia hemos pasado por algunas propiedades. La propiedad de Figueras, otra propiedad que estuvimos cinco años, más financiera. Y estamos con la adquisición tras la pandemia de un grupo industrial muy sólido, un grupo industrial que hay empresas que quizá conocéis, LEDS, tampoco voy a nombrar, o mi presa, donde hace esta nueva Figueras, una Figueras muy técnica. La excelencia es nuestro reto porque es lo que os podemos ofrecer. Gente preparada, con mucha experiencia, pluralidad de conocimiento internacionalmente en cada país. Y con muchas ganas, con muchas ganas volvemos como todos y estar al lado, estamos emocionadísimos de estar en Madrid. Históricamente Madrid ha sido para nosotros, hemos tenido una showroom que ahora no tenemos, pero estaremos presentes. Está clarísimo, durante muchos años. Por lo tanto, hay una parte sentimental al lado de vosotros y de vuestras generaciones que tenemos futuro. Así que gracias, Félix. Gracias siempre. Bueno, gracias a vosotras, Elisa, Marta, Roca, Figueras. La verdad es que venir de la mano de dos industrias especializadas en el mueble de asiento, en sus diferentes variantes, pues está bien, ¿no? Porque como mínimo sabemos que estamos sentados, que siempre ayuda, ¿no? Bueno, hoy a lo que asistimos no es un evento, es una sesión. Y me importa explicar esto porque si en su momento me avine, y como tantos otros no, a colaborar en que se produzcan este tipo de situaciones, que no son eventos sino sesiones, es porque me explicaron industrias, concretamente de Roca, recuerdo, Rafa Diez, que yo les pregunté por qué hacéis, por qué tenéis interés en convocar a mis compañeros arquitectos a estas situaciones. Y me decía, es que necesitamos saber cómo pensáis. Necesitamos que se produzcan situaciones en las que la manera en que se produce la cosa, el trabajo, los estudios, aflore. Necesitamos saber cómo ocurre todo eso. Necesitamos participar de esa discusión. Entonces, no es cuestión de convocar a las personas para explicar a nuestro producto, eso ya preguntarán si les interesa, sino al revés, dejar que fluya de qué manera se producen las cosas para saber cómo pensáis y a partir de ahí poder echar una mano en lo que sea posible. Me interesó. Luego con Figuera recibí exactamente el mismo mensaje, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante y así se juega, como diría Enrique Miralles, ¿no? ¿Sesión? Pues porque es un ciclo. Esa es la otra, ¿no? Cuando las cosas tienen grosor, no se resuelven en una tarde. Necesitas ir como macerando, madurando, viendo las alternativas, ¿no? Viendo situaciones que se complementan para, bueno, acabar de hacerte cargo de algo, ¿no? Y en este caso esa intersección, que es múltiple y variada entre lo que llamaríamos arquitectura y música o entre arquitectos y músicos, que es en lo que estamos. En la sesión en Barcelona, sin mencionar intervinientes, ya veréis el vídeo, si os interesa, la cuestión era que se planteaban esos ámbitos, esas situaciones en las que en presencia de música y dentro de una arquitectura, todo aquello pasaba a ser como una máquina orientada a la interacción de las personas, no distinguiendo público de actores, todos actores. Carlos Ferraté, en aquel caso, a Yuri Capella, discotecas, el Auditorio Castellón, ejemplificaban trabajos en los que, en las situaciones de sus arquitecturas, era difícil distinguir quién es público y quién es actor, y siempre en presencia de la música. Era un poco la palabra de actores, por lo tanto. Hoy, la palabra es luthiers de arquitectura, no porque vamos a hacer chistes, no somos luthiers, desafortunadamente, está muy bien, si alguien no lo conoce, arrascar en YouTube, ¿no? sino porque nos interesa la experiencia y la lógica de personas que conciben el instrumento más grande que está destinado a la arquitectura, que es los auditorios, los teatros, donde se va a producir esa cuestión, pero de una manera especial, y por eso la presencia de Ángela García de Paredes, Ignacio García Pedrosa, o de Rubén Picado y María José de Blas. ¿Qué les caracteriza, en mi opinión? Vamos a ver si luego me lo niegan. Pienso que son personas muy conscientes de que en ese interior, en ese instrumento grande, donde va a haber personas asistiendo, conviviendo con la música, antes, antes de entrar, se producen situaciones que hacen que el estar dentro tenga más calidad, más profundidad o menos. Creo que son arquitectos en los que el umbral, toda la situación previa, todo el ritual que te hace entender que te has transportado a un lugar, digamos, mágico, creo que eso es lo que hacen ellos. Trabajar ese, ¿os acordáis de aquella película, Stargate, no? Como esa cosa que atraviesas y de repente estás como en otro planeta, en otra situación, en un paisaje sonoro, quizá. Y de eso nos hablará también, en parte, y de alguna manera, Covadonga Blasco, que es nuestra investigadora de hoy. Por lo tanto, tenemos unos anfitriones que nos pondrán al día de cómo trabajan ellos, cómo resuelven este enfrentarse a que las personas estén dentro de algo, que es un instrumento a su vez, ¿no?, asistiendo o sintiendo, sintiendo música y otras cosas. Habrá una contraponencia de Rubén y Coque, porque a lo mejor ya en su explicación aparecen matices de otro orden. Incluso la geografía que han tratado no es la misma, o también aquí pueden haber consideraciones interesantes. Y luego, Covadonga nos permitirá todavía profundizar un poquito más en esta cuestión del sentido que tiene todo esto en relación a esta palabra que hoy en día está presente en todo, paisaje. ¿Y de qué manera eso, cuando ya no es una cuestión de urbano o natural, sino que es la pura esencia del sentimiento, de lo que te llega, de lo que te hace vibrar? En este caso, lo sonoro, ¿no? Y cómo se produce y de qué manera, y en relación con este caso, con la arquitectura. Para rematarlo, tenemos una suerte inmensa, porque no son pocos los arquitectos que, no digamos, no sé si me atrevo a decir músicos, yo creo que sí, en este caso, pero sí que trasteamos, ¿no? Un poco con el piano, con la guitarra, y muchos con estudios incluso. Ya como tomándoselo en serio, ¿no? Bueno, Miguel de la Osa es un excelente músico, que además nos va a explicar de qué manera esa situación que se parece también a producir arquitectura, cuando se produce música para un arquitecto, bueno, ¿qué está pasando ahí? En relación a determinadas piezas, ¿no? Y como los músicos es una palabra que siempre se conjuga en plural, pues no lo ha podido evitar. Y se ha traído un colega, que es una sorpresa, no lo puedo decir. Entonces, alguno de vosotros tocará la guitarra con Miguel, y luego Miguel os presentará a nuestro músico, sorpresa, que también es arquitecto, por cierto. Y dicho esto, yo de momento me callo y doy la voz a Ángela y a Nacho. Aprovecho para felicitaros también a vosotros, Rubén y Coque, no paráis de ganar concursos. Y es una satisfacción saber que, digamos, todos los mecanismos de valoración del trabajo, y hoy en día es la gran palabra evaluación, estos concursos, estos tribunales, estos profesores, ¿no? ¿Cómo se evalúa, no? Bueno, pues se evalúa como se evalúa, pero caray, Ángela y Nacho son constantemente bien evaluados. Y Rubén y Coque también. A lo mejor también es porque tienen tapa, porque también son profesores. Ángela y Nacho, de la Escuela de Madrid, de la TZAM, y Coque y Rubén, del CEU, arquitectura, ¿no? Y bueno, por lo tanto son personas esforzadas. Y esto es lo último. Me gustaría que seáis conscientes de que estas personas vienen a una sesión, de un ciclo, se lo han currado para prepararlo entre medio en la rendija de ese tiempo imposible que ya no les queda, ni como profesionales, porque esto cada vez es más complicado, ya lo sabéis, ni como profesores, que también cada vez es más complicado, y también lo sabéis. Por lo tanto, vamos a empezar dándoles ya el aplauso primero para agradecerles ese esfuerzo, para que se animen y para que pasemos de nuevo. Bueno, lo primero, Félix, muchísimas gracias por tu cariñosísima y seguramente injusta presentación, ¿no? Por tu invitación a participar en este evento, que tiene un formato, ya lo hemos comentado, singular, que puede, en cierta medida, experimental, y yo creo que puede estar muy bien. Muchas gracias, Elisa, por vuestra invitación. Muchas gracias, Marta, también, que hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Gracias, Marta. Estaba pensando, la primera vez que yo fui a Figueras, a la Masía, que iba con mi suegro, con José María García de Paredes, en el año 80 y tanto, o sea, con el tema del Auditorio Nacional, ¿no? Entonces, uno empieza a darse cuenta que se van acumulando demasiadas experiencias como para intentar sintetizar las cosas o los hechos que tienen que ver con la arquitectura y la música en nuestra experiencia profesional, ¿no? Yo no vamos a contar ninguno de los proyectos que hemos hecho directamente, sino vamos a intentar explicar qué es para nosotros o cómo nosotros hemos entendido lo que es el diseño de una sala. Es decir, no va a haber imágenes de exteriores, de fuera, no hay arquitectura vista desde fuera, sino que hay un interior, ¿no? Y a mí me gusta comenzar siempre a explicar la idea de música, a través de este cuadro de Matisse, que me parece muy significativo, ¿no? Por lo desnudo que es, no solamente las figuras, sino la situación, ¿no? Es unas personas que están tocando unos instrumentos en una topografía y bajo un cielo, y no hay más, ¿no? Yo creo que esto tiene algo de originario y de original, y también tengo la impresión de que en muchos casos es el camino que se ha buscado a la hora de proyectar una sala. Bueno, es evidente que cuando uno habla de teatros auditorios se tiene que referir, para situarnos en lo que es más original, ¿no? Que es el teatro griego y lo que significaba entonces, y ahora es una meta turística, pero en realidad lo que es un teatro griego es un fragmento de paisaje. Es una topografía artificial que se disponía en un lugar para ver. La palabra teatro en griego, como sabéis, quiere decir yo veo antes que yo oigo. Y realmente los teatros, los teatros griegos, eran el escenario de oír. Aquí lo que había eran cánticos religiosos y por eso estaban fuera de las ciudades, ¿no? Pasa el tiempo y claro, la música va cambiando, pasa mucho tiempo y van evolucionando las músicas. Las músicas son un arte bastante reciente, ¿no? Comparado con las arquitecturas y con las pinturas, pues las músicas realmente tienen cuatro siglos, ¿no? Como mucho, ¿no? Tiene un origen, por un lado, popular, digamos que tiene una parte que responde a una expresión de las personas en momentos de alegría y tiene luego otro origen que es el origen religioso. Pero bien es cierto, y se dan las iglesias, pero sí que bien es cierto que a partir de un momento dado hay personas que se dan cuenta que el sonido, algo tan ligero como el sonido, tiene tanta fuerza y tanta necesidad de ocupar el espacio que tiene la capacidad de transformar el espacio. Entonces, estos dibujos que a mí me gustan tanto de Atanerius Kircher en su fonología nova, tan antiguo como 1673, empieza a representar de una manera abstracta determinadas formas que se introducen en los edificios para conducir y dirigir el sonido a través de una arquitectura. Está hablando ya de una primera metamorfosis del espacio con la finalidad de llegar a oír. Bueno, estos dibujos que están en este tratado de fonología nova, habla ya con unas ciertas precisiones de intuiciones, pues que hay ecos, reflexiones, y una manera de dirigir y tratar el sonido que va a ser siempre muy útil en la arquitectura, por lo menos a partir de determinados momentos, que es muy recientemente, es 1900. Hasta 1900 no había ciencia acústica. En 1900, cuando se inaugura el Boston Symphony Hall, Sabine es el primer físico que ya aplica una teoría concreta al comportamiento del sonido en la sala. Pero lo cierto y verdad es que las arquitecturas, los espacios, tenían forma rectangular, en buena medida derivado de los salones barrocos, que es donde se genera la música. Van creciendo. Aquel pequeño que hay ahí, el más antiguo es en Londres, y es de 1740 y tantos, es la primera sala de música pública. Antes eran salones en palacios preciosos, pero que solamente había un público invitado o restringido. El problema se va generando cuando cada vez hay más gente que quiere ir a los conciertos, y entonces la forma del espacio va modificándose a medida que la tecnología de las estructuras va también cambiando y va permitiendo hacer estructuras más complicadas, más grandes, y lo que permite que la gente se acerque cada vez más al escenario. ¿Por qué? Pues porque la música es un espectáculo de cámara. Es necesario tener una cierta proximidad. Una distancia superior a los 30 o 35 metros es muy incómoda para oír, no solamente música natural, sino que te aleja tanto de los intérpretes que en realidad te ponen en una situación que no es de disfrute completo. Hay otro elemento que es fundamental a la hora, digamos, de modelar el interior de un espacio musical o escenográfico, que es la visibilidad. La primera norma que saben los acústicos es que para oír bien hay que ver bien. Acordaros de aquellas plazas que había en los teatros antiguos, que estaban detrás de columnas, que no veían ni si se veían ni se oían ni nada. Aquellos gallineros eran simplemente la presencia testimonial del asistente para decir que había estado, pero ni oía ni veía. Esto genera unas geometrías muy precisas, no vale cualquier geometría, y un orden de las personas en el espacio. Esto genera una interesantísima topografía, y me refiero otra vez al primer dibujo que hemos visto, de tal manera que es un campo de experimentación propia. Se va alterando la sección, se va creando unas topografías con la finalidad de aproximar a la gente, mayor cantidad de gente más cerca, y también para tener unas grandes capacidades. Creo que el más impresionante es el Vicio Auditorium de Sullivan en Chicago, que llega a 5.500 plazas, y mirar qué complejidad de topografía, con unos graderíos que se descuelgan, un poco basado en una necesidad de mercado, porque en Estados Unidos la cultura, el teatro, el cine, depende fundamentalmente del número de entradas que vendes, y no está relacionada ni con los poderes de la monarquía, ni con los poderes de la cultura, como impulsor económico de estos espectáculos. Pero es llamativo ver cómo esas cosas van cambiando hasta generar una especie de fauna de animales, que tiene cada uno su propia forma, aunque tengan capacidades similares, y que van generando una serie de tipos que más o menos se repiten y que de alguna manera asumen la garantía de la visibilidad y de la distribución del sonido con un cierto grado de precisión. Solamente citaré tres casos que son muy paradigmáticos. Primero, el de Le Corbusier, en la sala que propone para el concurso de la Sociedad de Naciones, y su consecuente diatriba, que monta enfadado tremendamente contra la academia, porque en las bases del concurso se reclamaba un edificio tecnológico que fuera capaz de dar satisfacción a las necesidades que en aquel momento, que ya estamos en 1927, pues se podía dar. En 1927 ya se había construido la sala Pelligiel en París, siguiendo las teorías acústicas de Perret, que es una persona que es un ingeniero, y él se basa en ellas y trabaja con él para trazar esta sección de una sala muy grande, capaz de distribuir el sonido de una manera natural a lo largo de todo el espacio. Hay otra cosa que normalmente no se percata habitualmente de esta sala y es que también esa cuadrícula del fondo de la sala habla de una condición que es permanente e interesante para mí, que es la vinculación de los espacios de la música con la naturaleza. Las paredes eran de cristal y lo que se veía a través de esas paredes era el gran parque en el cual estaba inserto el edificio de las Naciones Unidas. Este dibujo lo conocemos todo porque siempre está presente en todas las publicaciones de arquitectura. Es el trazado de Alvar Alto para casi casi en un ejercicio de virtuosismo distribuir el sonido de un conferenciante en la sala de reuniones de la biblioteca Bipure y en la cual se hace todo un trazado que permite demostrar que la geometría es capaz de ayudarnos y conducir el sonido a través de ese modelado que permite crear curvas y contracurvas y distribuir con la garantía de que el receptor va a tener una percepción del sonido correcta. Es evidente que hay que referirse a la sala por, no sé, creo que tiene un reconocimiento más extraordinario porque representa un cambio radical en la forma de entender la asistencia a la música. Sharon parte de una idea, como todos los arquitectos que llevan a cabo proyectos interesantes, una idea muy clara que él expresa a través de un mensaje muy sencillo. Cuando algo ocurre en la calle, algo que tiene atractivo, que atrae a las personas y a los viandantes, la gente se acerca y rodea a las personas. Si pones, decía, unos músicos callejeros que están haciendo un pequeño concierto entre dos personas, la gente va arremondándose alrededor y genera un espacio circular y no un espacio lineal ni en abanico. Esta plantea unos problemas de otra índole acústica, pero en cualquier caso la sala de Sharon se ha convertido, yo creo, en un referente que hemos visto incluso hasta muy recientemente en la última gran sala que se ha inaugurado, que es la Elbe Filarmoní de Erzo y de Merón en Hamburgo. Hay otro factor que iba a traer, pero como tiene una connotación así más compleja, que es la pequeña escultura, que es la gran escultura que hay ahí arriba, que también une en general a lo largo de la historia los espacios de la representación y la interpretación, los teatros y los auditorios. Ese es un abecénix de un escultor que se llama Ursos y que es un homenaje al resurgir de esta sala que se construye en el año 63, se inaugura, aunque se empieza a construir en el 57 a través de un concurso, para sustituir la sala original de la Filarmonía de Berlín que había sido incendiada en unos bombardeos, era una antigua sala de un campo de jugar al patinaje, era el que usaba de auditorio y fue bombardeado. Hay, por cierto, unas maravillosas e increíbles imágenes del primer concierto de la Filarmónica de Berlín en esas ruinas, en un paisaje verdaderamente sorprendente, pero que vuelve otra vez a contactar con la naturaleza, la arquitectura del espacio cerrado en contacto con la naturaleza de la misma manera que Sharon representaba o se refería siempre a este edificio como un edificio que lo describía como un espacio entre viñedos, es decir, configuraba las líneas, las extrañísimas líneas de las butacas que no son ni siquiera horizontales entre ellas, de tal manera que se da una circunstancia que creo que es única, no existen dos sitios iguales en todo el auditorio ni a la misma cota, de tal manera que las gradas están inclinadas hacia el escenario pero también están inclinadas en el otro sentido, generando una situación, digamos, de singularidad por la persona que va a escuchar. Esto me trae a la memoria una anécdota que una vez me contaban de Alejandro de la Sota, que como todos saben era también arquitecto, gran arquitecto y músico, gran músico, pianista, y que una vez le preguntaron que cómo sería para él una ópera ideal, y él se imaginaba una gran esfera llena de agujeritos y en cada agujerito una persona asomada a escucharla. Como diciendo, de alguna manera la música reclama una cierta reserva personal y no un contacto excesivo. Bueno, en ese sentido nosotros vamos a pasar rápidamente a algunos de los instrumentos que hemos intentado construir con éxito, hablando fundamentalmente de los espacios. Este es el trazado del auditorio de Peñíscola, que teníamos un problema muy grave y es que no podíamos tener mucha altura por condiciones urbanísticas. Esto nos obligó a hacer y a construir, y aquí esto irá directamente con el concepto de Luthier, a construir una losa de hormigón que tuviese al mismo tiempo el papel de ser un elemento acústico de distribución del sonido. Eso conllevó unos elementos estructurales singulares y una decisión que no es habitual en los auditorios contemporáneos, que es llevarse toda la parte técnica a las paredes y no al techo. De tal manera que el techo va a quedar de hormigón en la obra final y las paredes van a esconder todo el elemento tecnológico de absorciones, distribuciones de iluminación, distribución de sonido artificial, incluso unas pasarelas que permite controlar todo esto. Bueno, ese es un caso, el caso habitual, como por ejemplo sería esta sala en el auditorio de Murcia, lo que hace es al revés, configurar un espacio más convencional en el sentido que tienes que combinar los usos de conciertos, teatro y ópera con un mecanismo acústico que sea capaz de mantener unas reverberaciones que sean modulares. Aquí hay unos paneles que en esta fotografía están cerrados que se abren y modifican la absorción, o sea que se comportan como un mecanismo tecnológico. Otro proyecto que no tiene nada que ver con los auditorios, pero sí con el sonido, es el Teatro Olimpia de Madrid, el Valle Inclán, que nace como un teatro experimental, donde por cierto aquí sí hay unas butacas de figueras, que ayudaron de muy buena manera a organizar un espacio negro, un espacio que es capaz y muy versátil de ser configurado como un espacio convencional, a la focal, con un escenario al fondo y las butacas dispuestas enfrentadas, o generar a gusto del director, porque esta es la sede del Centro Dramático Nacional y tiene la parte experimental, el María Guerrero es el que representa las obras clásicas y el Valle Inclán, digamos, las obras más contemporáneas. En ese sentido, nosotros tuvimos que acudir a esta imagen o a esta idea de la caja negra y recurrir a los laterales en esos paneles que se ven, que son paneles de fundición de aluminio, que permiten ser movidos para modificar también toda la acústica en función de la distribución del sonido. O sea, que en realidad el edificio que es muy compacto tiene esa sala principal, aparte de tener otros espacios que se usan también para pequeñas interpretaciones o representaciones. Finalmente, este es un edificio que es el Auditorio de Lugo, es un conjunto de un teatro y un auditorio que está a las afueras de la ciudad después de que se intentó hacer un auditorio dentro del recinto amurallado. La UNESCO, de alguna manera, dirigió a que fuera en la parte, que se estableciese en la parte exterior de la ciudad histórica, lo cual nos parece muy acertado, en un sitio que teníamos bastante aire alrededor y aunque la ciudad de Lugo tiene una cierta complejidad en su crecimiento del siglo XX, aquí había una especie de gran caída hacia el río que permitía disponer el teatro y el auditorio. Entonces, esas dos salas, una es pequeña, de 450 sillas y la otra son 950 más para conciertos y el otro más para teatro, que tenían, de alguna manera, que absorber un poco nuestro deseo de que fuesen salas en relación con el exterior. Siempre, volviendo a esas imágenes primeras, creo que subyace el deseo de que la música, incluso el teatro, pudiera ser desarrollada al exterior, al aire libre. Un poco en contacto con la naturaleza que sirve un poco de transición entre lo urbano y lo que va a caecer dentro de esos espacios. Este es un dibujo del concurso en el cual se transmitía la idea de un graderío y eso es un poco lo que se buscó en la sección, apoyando el edificio directamente en la ladera y creando una especie de continuidad con el exterior. Por supuesto, la sala tiene un comportamiento acústico que está también modelado en función de la visibilidad de las butacas con sus pendientes y con las inclinaciones de los techos, en este caso, de madera. La posibilidad de tener un gran ventanal, que también es retomar algo que ha estado en las salas clásicas, en las sub-box del XVIII, que era la forma de iluminar un interior, en este caso es simplemente no por luz, sino por tener la posibilidad de estar en continuación con la ladera verde, que da continuidad y que de alguna manera hace sentir al asistente a los conciertos, pues estar un poco al aire libre también. Con eso acabo, no sin antes, un pequeño homenaje a este edificio, que es el Auditorio Manuel de Falla, de Granada, que habla de todas estas cosas con muchísima precisión y con mucha antelación. Es una obra de García de Paredes. Es el primer auditorio que se construye en España, después del Palau de la Música de Barcelona, que se hace en 1907. Este se inaugura 70 años después. Y este edificio, de alguna manera, resume estas aspiraciones del arquitecto de involucrarse con la naturaleza y que la música, el hecho musical, no es un hecho como si fuera el cine, no es un hecho que tiene un umbral inmediato, un entrar desde la calle y cambiar y dar un salto en el vacío, sino que de alguna manera García Paredes siempre explicaba la necesidad de hacer un recorrido previo antes de llegar a sentarse, en el cual uno se encuentra con personas, en este caso es un jardín en la Alhambra, que te permite ir conducido entre árboles centenarios a un edificio que no anuncia lo que se va a encontrar dentro y que es donde sucede la música. Eso lo acabo. Muchas gracias. No, voy por la organización de los animalitos. Nos ha quedado ya... En la cabeza. Ya veis, Umbral ha salido, hace calor, ¿eh? Son los 27. Estamos obligados a ello, pero nos podemos quitar la chaqueta, no hay problema. Bien, por si no hacía calor, entonces vamos a echar más leña al fuego os toca Rubén nosotros hemos tenido una experiencia pero fue durante 5 años el desarrollo del teatro auditorio del Escorial pero ya con eso te haces experto con cuanto haces uno porque es una cosa tan compleja que al final, como el que hace una piscina se hace experto en piscinas aquí veis este espacio que es como imposible porque es algo que no solo puede verlo una cámara es el interior de un violín y ese elemento vertical que es el alma del violín que es un elemento a compresión que es el que hace que sustancie que aquello suene pero es algo oculto pero está ahí siempre nos ha llamado mucho la atención entonces vamos a enfocar un poco lo que vamos a contar que por supuesto está más enfocado y va como de lo particular o general en el elemento que más nos sorprendió cuando iniciamos esta andadura que fue como una ópera porque murieron allí casi todos al final o sea, después de 5 años cayeron allí políticos, compañeros de todo una cosa tremenda pero bueno, muy interesante es muy enriquecedor vamos a hablar del umbral porque claro es el espacio oculto que nosotros creemos que hay en el teatro porque claro esto es un teatro de ópera que se tiene que convertir en auditorio entonces tiene esa complejidad en la que enjareta en exceso el asunto de lo que es la música aquí hay un gráfico muy simple que hacemos de donde está el público sería una de las partes de ese lazo y al otro lado del umbral estaría el técnico digamos el artista entonces nosotros pensamos al principio que claro el artista era el que tenía la pasión el músico, ¿no? era el apasionado pero no realmente luego te vas dando cuenta que todo lo que empiezan a pedir porque teníamos un asesor escénico espectacular que era José Luis Tamayo y Tano Astiasu que eran un equipo increíble en el que hicimos el proyecto a la vez con ellos cosa que también es bastante poco común y nos iban como quitando todas todas estas historias que nosotros queríamos transgredir porque empiezas con Cropius con tal con toda esta taxonomía que nos has enseñado de teatros que me ha parecido magnífica y esta colección e inventario de secciones y plantas que me pasarás por favor porque son un placer verlas superpuestas ¿no? me puedo imaginar y entonces nos entonces vemos que claro que casi en los teatros ese umbral es lo más caro que es el espacio vacío el agujero es carísimo hacerlo entonces tienes que hacer una corbata que es el elemento técnico más difícil de construir que es el que está ahí abajo que es una una viga plana debajo de la cual tienen que estar todos los elementos de subida y de bajada de los músicos para que cubieran 120 140 ahí debajo de una ópera los arlequines que abren y cierran esos 15 metros el bambalinón de arriba para poder construir porque claro yo ahí Félix nosotros no afinamos los proyectos los arquitectos yo solo afina al músico el músico afina el instrumento nosotros hacemos el instrumento los luthiers desde luego puede ser como un símil entonces debe poder controlarse ese diafragma y ahí es donde se concentra toda la técnica y toda la dificultad del proyecto en cómo haces esa embocadura si es muy grande tienes más posibilidades si es más pequeña pues tienes menos entonces toda la técnica al final es algo estático que está a la derecha y que es el mundo de los músicos y de los actores y es lo absolutamente técnico y la pasión es la del público en el que está sentado ahí mirando aquello entre medio hasta ese límite que hablamos bien esa nosotros ahí vimos nos comenta nuestros asesores José Luis que claro que prácticamente todos los teatros de ópera de grandes dimensiones como este tipo que tienen un telar y un tinglado bastante alto los primeros cinco metros se ocupan con cuando tienen una concha acústica que es el caso cuando lo quieres convertir en un auditorio que es este el caso se ocupa ahí con lo cual la parte más compleja y la que más desea el actor por ejemplo de ópera se acerca al proscenio se acerca para que le escuchen porque claro cuando te echas para atrás el sonido se va para arriba entonces todas las escenografías están pensadas casi como conchas acústicas ocultas para que todo el sonido vaya pasando nosotros no nos damos cuenta como espectadores porque estamos apasionados ellos los técnicos lo saben muy bien entonces entonces que ocurre que ahí lo que hacemos es como un un lugar que normalmente está vacío en estos edificios en estas secciones que hemos visto antes muchos ocurre y ahí se nos ocurre ocultar ahí y almacenar ahí la concha acústica ahí está lo específico que queríamos hablar algo como muy técnico ya que estamos en montar arquitectos pues yo creo que también estas cosas posiblemente pueden regresar se giran las dos primeras placas de arriba bajas eso y en una hora eres capaz de construir la concha acústica y poder tener por la la primera por la mañana por a lo mejor un evento teatral y por la noche pues tener en el mismo día prácticamente una actuación musical entonces ahí lo que hacíamos era intentar continuar con esa concha acústica pues la estética digamos de la sala entonces esa sala también es configurable todos los también se activan todos los laterales como han hecho Nacho y Ángela en el último que nos han enseñado lo de las paredes se activan todas se giran para poder cambiar la acústica para cambiar un poco para que pueda afinar el artista el resultado ¿no? su instrumento lo puede apretar las cuerdas para que su voz pues vaya de una u otra manera bueno ese todo esto todo esto está envuelto entonces hay esos tres espacios digamos el técnico luego está pues el espacio del silencio que es el del público que escucha y absorbe al final el teatro se convierte como un nombre orquesta no es tanto un instrumento sino un montón de posibilidades ¿no? y por eso creemos que tiene esa complejidad de la polivalencia y del poder absorber pues todas estas instalaciones que vienen de otros lugares porque en el fondo son nómadas ¿no? los músicos y los actores son nómadas están con los camiones de sitio en sitio por el mundo y son actividades que se tienen que poder empaquetar y poder meter en un teatro nosotros como arquitectos siempre queríamos abrir una ventana aquí y otra ventana allá pero nos explicaban esto es una caja negra es una caja negra que se tiene que poner negra para que siempre queremos abrir no nos dejaban de hecho las maquetas estaban llenas de ventanas acabaron todas cerradas y negras porque cuando vienen todas esas actividades culturales de viaje por el mundo pues necesitan meterse en un lugar más o menos conocible reconocible ¿no? entonces y aparece el tercer espacio que este yo creo que Coque si te apetece explicarlo como comentabas muy bien Félix es verdad que los arquitectos no solamente intentamos ¿no? crear o hacer esos espacios técnicos de la razón y de la pasión ¿no? sino que además hay una envolvente en la cual nosotros llamamos que es el tercer espacio que es de social ¿no? es el que en el cual estableces esas relaciones sociales pero para nosotros siempre ese lugar o lo que intentamos no solo en estos proyectos sino en todos es que pertenezcan al lugar es decir que en ese envoltorio en esa envolvente esté presente el contexto y más en este caso ¿no? donde estábamos en un espacio ¿no? patrimonio de la humanidad es decir donde queríamos que todo diera a las vistas me ha encantado ¿no? y que porque es referencia y fue ¿no? el auditorio de Granada de García Paredes que ya para nosotros el preludio no empezaba solamente en la parte más próxima de la entrada ¿no? sino que se ampliaba ¿no? y que todos teníamos presente pues el edificio realmente importante ¿no? del monasterio de San Lorenzo del Escorial y toda la lonja realmente esa envolvente son unos recorridos es un espacio poroso desde el cual accedes y nunca está cerrado todos los todos los espacios cuando llegas siempre tienen grandes huecos donde siempre eres consciente del espacio que te rodeas al entrar al bajar en el espacio en el vestido lo principal con las vistas enormes en la sala menor donde ves también por unos huecos que veremos ahora ¿no? y son esos tres espacios estos tres animalitos que pudimos configurar nosotros y donde se unían en un punto ¿no? la sala la sala mayor la sala menor el vestíbulo y él es y una sala de ensayo superior pero todos configuraban ¿no? en un espacio que era la espina desde la cual todos se acceden ¿no? como os comentaba los espacios ¿no? y ese gran ventanal ¿no? que envuelve los dos espacios pero que te hace consciente del espacio en el que habitas bueno y nada más con otros más importantes muchas gracias muchas gracias no deja de ser curioso en este viaje que nos habéis propuesto a ambos ¿no? como en realidad en vez de ir de dentro de fuera adentro casi que nos habéis sacado la calle otra vez ¿no? y hemos terminado en todos los casos bueno ahí bajo las copas de gente generosa como son el arbolado o primer elemento del paisaje ¿no? no se nos olvida que precisamente son este tipo de elementos los que bueno en las tradiciones más viejas se les hace responsables ¿no? de la invención de la bóveda por ejemplo ¿no? como lugar ¿no? como construcción ¿no? y bueno ahí está paisaje decía también palabras fijaros empezábamos con instrumentos ¿no? litíos de arquitectura instrumentos hablábamos de umbrales han salido animalitos es una aportación a lo que tenemos ¿no? pero también han salido afinado me han recordado ¿no? de estudiantes un sistema de evaluación que teníamos de arquitecturas era si estaban desafinadas precisamente ¿no? pero es muy bonito lo que proponen Rubén y Coque porque es positivo es al revés o sea no les preocupa tanto lo que está desafinado les preocupa lo que está afinado ¿no? y por lo tanto ¿cómo se produce ese mecanismo de customización de arreglo de afine ¿no? de algo que tiene que estar en sincronía con lo que ocurre dentro con el paisaje que se va a producir con los sentimientos que vas a tener ¿no? Covadonga y de eso vamos a hablar ahora en voz de una persona que ha dedicado mucho tiempo a investigar investigar en serio con un protocolo riguroso en base a esta cuestión y que en una tarde como hoy en la que quienes hablan son arquitectos despreocupados de quienes les escuchan porque piensan que todos los que les están escuchando son arquitectos y por lo tanto su explicación no tiene necesidad de ser exageradamente comprensible es lo que es pues venga Covadonga vamos a ello si quieres que te ayude pasando o algo lo tienes controlado todo perfecto y me sumo a los agradecimientos por supuesto Félix Roca Figuera para mí es un honor estar aquí nunca me lo imaginé la verdad y me alegra muchísimo y también quisiera agradecer a todos los que habéis venido que sois muchísimos y bueno pues yo vengo en calidad de investigadora aunque tampoco sabía si era de mujer orquesta ahora que veníamos con esa imagen casi es lo que más lo que mejor me puede definir y bueno es verdad que me ha gustado mucho eso de la investigación en serio pero bueno la investigación cuanto mejor te lo pases mejor eso quiere decir que estás aprendiendo y es verdad que llevo 10 años ya dedicado a investigar un vínculo extraño que no es tan extraño porque al final esa palabra recurrente aparece más allá de los animales surge el paisaje y en mi caso esa vinculación entre sonido entre sonido y paisaje siempre viene ligada a estas máquinas de gorjear extrañas que para mí son mis monstruos la verdad con cariño y cuando Félix nos dijo este verano cuando estábamos ya preparando las sesiones hay que ir al detalle hay que ir al detalle Jacoba céntrate al detalle que hablando de Luthiers a lo más específico y pues recordé una historia que luego por supuesto he leído posteriormente sobre las visitas que hizo Alvar Alto a España en el año 51 donde vino a dar unas conferencias a Madrid y a Barcelona y en su visita a Madrid que le acompañó Chueca Goitia y para el que tenga curiosidad veo algunas caras de felicidad con esta historia porque es que de verdad que merece mucho la pena y está el artículo en la revista arquitectura el número 13 en el que Chueca Goitia cuenta su experiencia acompañando Alvar Alto por Madrid y empieza con una frase sublime que dice pronto me di cuenta de que prefería estar solo que da mucha pena pero luego se viene arriba se va animando y acaban en una tienda de souvenirs donde Chueca lo explica así como un poco despectivo es que solo quería pendientes y castañuelas y lo bueno es que Alvar Alto vio unas castañuelas y dijo quiero estas entonces el dependiente asustado avisó a Chueca Goitia y le dijo perdón es que ha cogido las más caras es que son 450 pesetas es que son de profesional y él se lo dijo Alvar Alto es que son las más caras igual prefiere otras más baratas entonces dice literalmente se puso como unas castañuelas porque dio con las profesionales con el instrumento que estaba hecho con la mejor madera sin saber la calidad que podía tener o la repercusión entonces esa historia que quedó en mi memoria de estudiante de arquitectura pues cuando fui a la casa de Alvar Alto me encontré las castañuelas y me las encontré en una estantería que está en el salón de su casa detrás de la lámpara se encuentran las castañuelas entonces en este salón de la casa maravillosa de Alvar Alto con el piano pues si algo hago como investigadora es tirar del hilo entonces a raíz de esa exigencia del detalle pues he empezado a tirar del hilo y traigo aquí esta pequeña historia donde después de encontrar las castañuelas fui revisando las fotos y me encontré un intruso que en este caso es Le Corbusier porque la verdad es que en aquel momento no me di cuenta de esa lámina dedicada a Aino por Aino Alto por Le Corbusier que está en el salón de su casa y que para mí ha sido el verdadero objeto de reacción poética para mí porque hablando de animales y de conchas pues me llevó al cangrejo al cangrejo que Le Corbusier encontró en Long Island y que para él fue el recordatorio siempre en su mesa de lo que debía ser la cubierta de Gonchamp y de alguna forma a mí eso cuando lo encontré cuando empecé la tesis me obsesionó y siempre he tenido un cangrejo o un objeto en mi caso siempre ha sido esta máquina de gorjear que siempre me ha recordado qué es lo que estoy investigando y cuando Paul Klee entrando meses antes de entrar en la Bauja o realiza este cuadro de 1922 la máquina de gorjear archiconocido está en el MoMA con esos pájaros extraños con la manivela que realmente se ve que hay un mecanismo hay una máquina también pues investigando seriamente llegué a que Paul Klee en esta técnica de pintura lo que hacía era un dibujo previo un dibujo previo que hizo un año antes en un dibujo que se llama Concierto en la Rama por lo tanto hay un paso antes hablábamos de mirar y escuchar son la misma cosa y realmente aquí para mí siempre ha sido ese paso de dónde estoy yo y estoy en ese paso intermedio en el que de un sonido de la naturaleza en una escena natural de cuatro pájaros están cantando en una rama hay una abstracción hay un paso para mi entender maravilloso de cómo esa escena se convierte en una máquina y de repente hay un entendimiento de cómo mecánicamente puede funcionar ese sonido y ese ha sido siempre ese ha sido siempre mi cangrejo así que volviendo al cangrejo de verdad pues qué mejor excusa que tirar de este hilo para plantarte en Gonsham que bueno con la que está cayendo pues también con esas palabras de Oiza de no te mueras sin ir a Gonsham pues literalmente dije esta es la mía y me fui para allá hace tres semanas y bueno lo que me gustaría aportar son tres detalles sonoros que he encontrado en Gonsham el primero de ellos bueno vamos a ir hay que apagar la luz no, no hace falta bueno está claro que cuando llegas en ese recorrido hay cosas que empiezan a conectarse en ese recorrido previo en el que llegas a la capilla y de repente te invades el sonido de las campanas hasta donde llega Gonsham pues hasta donde dejan de irse sus campanas en ese campanario de Jean Poubet completamente escondido bueno se hace ver de una forma poderosa cuando a las doce aquello te invade y lo que es maravilloso y aquí es donde yo me he encontrado a la bestia no me he encontrado al animal es que en el proyecto original en la fachada norte de Gonsham lo que Le Corbusier planeó fue una estructura metálica donde planeó con Edgar Vares meter una serie de instrumentos electroacústicos porque en aquella época estamos en los años 50 fue la explosión de la música concreta lo que querían era llevarlo más al extremo toda la polifonía de sensaciones y con la iglesia toparon y no les dejaron pero hubiera sido maravilloso ese instrumento metido o generando sonidos de forma amplificada al lado de la capilla pero realmente sí que hay un instrumento sonoro potentísimo y creo que hay algo mejor que ir a visitar la capilla en obras de rehabilitación sí que esté diluviando porque entonces es cuando aquello entra en carga como las estructuras y la gárgola empieza a vomitar todo el agua que le cae que era un requisito del proyecto de necesitamos recolectar el agua porque aquí es escasa y en ese juego de volúmenes en ese tanque de lluvia es cuando te das cuenta también de la sutileza que existe por supuesto en toda la obra de Le Corbusier en ese brutalismo de como algo tan propio del mundo como es la lluvia de repente hace que ese edificio adquiera todavía una potencia mayor bueno no es que se oiga muy bajito es que no hay no hay sonido porque el tercer y último detalle sonoro de Gonsham es realmente este paisaje donde cito literalmente sobre la colina dibujé con cuidado los cuatro horizontes estos esbozos provocaron desde un punto de vista arquitectónico una respuesta acústica una acústica visual de las formas quizá si hay un un animal un instrumento sí realmente un gran luthier que que a mí me ha dejado fascinada muchos años siempre ha sido Le Corbusier aquí en Gonsham porque hay un entendimiento del paisaje a través de la forma acústica hay por supuesto muchísima literatura pero lo que es interesante es que el proyecto surge de ese sonido de esa escucha del eco de que es una respuesta al paisaje a través de la forma de la arquitectura que después da la casualidad de que esas formas son receptivas de que son muy similares a esos espejos sonoros que se construyen para detectar aviones realmente hay un gesto de genio que es vincular paisaje y sonido a través de una forma arquitectónica algo que ahora resulta evidente una vez hecho pero que en su concepción es de saber ver mucho más allá de lo que puedes escuchar sino de poder ver un sonido que está contenido en una reverberación del paisaje y muchas gracias gracias yo no sé que había asistido a que me traigan a casa fresco del día Ronchamp ¿no? prácticamente de hace dos días y además regao o sea hoy tocaba lluvia por cierto en Madrid no sé qué ha pasado que al final no ha llovido ¿no? podíamos haber tenido también algo similar y de paso pues también nos ha venido bien porque tenía su punto refrescante ¿no? no está mal bueno entramos ahora en esa fase que necesariamente será como ágil ¿no? de como pequeños matices y aclaraciones primero entre vosotros y luego incorporaremos a algunos de los amigos que nos acompañan que efectivamente hay que daros las gracias porque un día como hoy con el calor que hace no sé qué estar aquí todos acompañándonos pues es de muy valientes así que de verdad como ha dicho Covadonga muchas gracias también a todos vosotros ¿no? pero bien matices a ver quizá hacemos una cosa como está Miguel que es el músico y arquitecto y él hablará luego de otra manera pero sí que puede preguntar sí que puede matizar porque a lo mejor incluso no está de acuerdo con todo lo que se ha contado como músico o sí ¿cuál es tu matiz o tu pregunta a cualquiera de ellos? Miguel de la Osa Peinador él es teclista vale yo como es teclista con el micrófono no tiene problemas pero ya está sí, sí bueno muchas gracias Félix muchas gracias Roca y Figueras por invitarme y por estar rodeado de personas tan inspiradoras y bueno no sé yo quería estar aquí más que como arquitecto como músico y como usuario de de estos espacios ¿no? y bueno soy músico modesto y no he tenido la suerte de tocar en auditorios como los que habéis diseñado pero me muevo más por el por los animalitos de los locales de ensayo y las salas de Madrid que son más pequeños ¿no? pero que también tienen su su historia su técnica y de hecho quería hablar y quería preguntaros o quería poner sobre la mesa quería poner dos conceptos ¿no? y quería ver cómo los veis vosotros geometría y tecnología bueno yo tengo un grupo que se llama familia normal está aquí el guitarrista y vocalista Chema Sánchez Laforet todos los viernes vamos a ensayar ahí está el vinilo firmado para Félix y hay más abajo si alguien quiere tiene tocadiscos aunque no lo tenga es barato menos de 100 euros entonces bueno nosotros vamos a ensayar todos los viernes a un local de ensayos aquí en Madrid en Atocha pero no tenemos un local asignado cada semana nos toca uno diferente entonces claro tenemos nuestros favoritos y normalmente nuestro favorito es la sala 19 creo que es que tiene forma rectangular entonces no hace falta hacer nada llegamos ahí enchufamos los instrumentos y todo suena muy bien hay otra sala que es no otra pero bueno tiene cada ángulo es diferente y suena fatal entonces tenemos que hacer apaños con la mesa de mezclas que se giran los altavoces y tal y más o menos conseguimos llegar a un resultado razonable ¿no? entonces luego también por ejemplo otro ejemplo como un poco otra escala en la sala La Riviera aquí en Madrid no sé qué opináis vosotros pero desde mi punto de vista tiene una acústica bastante mala sin embargo bueno he ido a varios conciertos pero fui a uno hace unos meses de Jacob Collier que no sé si lo conocéis pero es un niño inglés bueno un niño un chico joven que es un prodigio toca todos los instrumentos muy bien y tenía su propio técnico de sonido y aquello sonaba de maravilla en la Riviera entonces bueno pues solo quiero lanzar este debate sobre la mesa de cómo veis el tema geometría tecnología igual con la tecnología se pueden resolver fallos geométricos o ¿no? ahí es donde está el debate afinar en definitiva ¿no? volvemos a la idea a ver lo primero que hay que aclarar es que en los casos en los que yo me he referido a salas de auditorios hablamos de acústica natural que digamos es un eso sí que es un umbral diferencial ¿no? la acústica natural es la que produce los instrumentos directamente y no se utiliza ningún tipo de amplificador electrónico en un principio las orquestas digamos clásicas barrocas ¿no? no utilizan nunca elementos de ampliación hay algunas salas que tienen algunos amplificadores como los amplificadores de Elbur que son los elementos ocultos ¿no? pero no interviene la electrónica ¿no? que digamos esto es una situación totalmente distinta ¿no? entonces evidentemente en el comportamiento del sonido en el interior de un espacio por supuesto es el volumen por supuesto es la absorción de los materiales que cierran ese volumen y la geometría la geometría porque la geometría es la que te dirige el sonido desde donde se produce hasta donde se recibe fuera de esto yo en electrónica no estoy muy puesto pero sí que es cierto que la electrónica aporta un control mucho mayor por ejemplo me fijo últimamente en altavoces que se disponen en determinados espacios públicos que cada vez son más pequeños más precisos y más dirigidos para que no entren en resonancias con otros antiguamente había unos grandes bafles y tal en cualquier espacio pequeño digamos no digo un estadio no digo un gran concierto donde ahí actúan otros mecanismos que se llaman vatios ¿no? o sea tú metes muchos vatios y suena muy bien ahí y a 10 kilómetros por mi propia experiencia pero vamos creo que el tema de la acústica es un campo amplísimo y nuestra experiencia yo creo que se remite ya a la acústica natural a la acústica que se produce en los conciertos y por que no es el caso del Corbusier que el caso del Corbusier sí que experimentó con con músicas electrónicas y fue uno de los grandes introductores ¿no? de la música electrónica a partir del pabellón del 58 ¿no? en Bruselas ¿no? Matices, Ángela quería decir algo me parece pero es que yo bueno yo creo que esto ya está así contestado ¿no? lo de la acústica natural ¿no? para no seguir bueno yo quería bueno también aunque ya hemos agradecido a Félix por supuesto a Roca y a Figueras pero a lo mejor quería preguntarte sobre una cuestión importante que es la cómo has organizado cómo has organizado el tema de cómo nos sentamos todos yo creo que esto es un tema muy importante y muy importante también en las salas musicales porque no olvidemos también que las salas musicales tienen un fin muy preciso que es la participación también de las personas que están escuchando yo creo que ya lejos queda aquella visión decimonónica de un músico una persona subida en un estrado y las personas los espectadores simplemente enfrentados y ahora mismo en todas estas salas que hemos estado viendo y también en la presentación de vuestro teatro del escorial pues es muy importante la participación de todas las personas que rodean ya las últimas salas todas las personas rodeando también rodeando a los músicos con esa participación necesaria se ha hablado también de la filarmonía que es de las últimas que en este sentido ahondan en esta participación y yo creo que eso es una cuestión muy importante de la participación de lo que la arquitectura puede proporcionar con su carga de técnica de geometría de conocimientos técnicos de todas esas cuestiones que tenemos que manejar los arquitectos de una manera a lo mejor un tanto oculta no olvidemos que somos técnicos estamos a lo mejor más cerca casi del campo de los ingenieros pero tenemos que dar también tenemos que dar respuesta a esa cuestión tan importante que es la participación que es bueno Covadonga desde luego nos ha hecho participar maravillosamente de estar sobrecogedoramente en Ronshap yo creo que eso es lo más importante y yo creo que con esta colocación de sillas que nos has hecho tan absolutamente atípica no estamos en el eje no estamos paralelos a la estructura no estamos paralelos a la pared en el estrado están también las butacas de otra manera muy curioso yo creo que también en esto tienes tu parte de culpa también que nos puedes explicar lo cuento hablo yo bien pues antes me lo preguntaba Maite de alguna manera recordad que yo vengo de Barcelona aunque soy riojano y estudio en Barcelona y por lo tanto he conocido las historias que rodeaban a un estudiante muy 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 pillo era tan pillo que cuando estuvieron trabajando en la catedral de Mallorca con otro colega el colega se llamaba José Mario Yuyol quizá os suene pues a los dos los echaron porque es que no paraban de hacer pequeñas gamberradas el pillo es Gaudí Gaudí de estudiante era muy pillo entonces cuando le tocó hacer su proyecto final de carrera coincidió con que su profesor Elías Ruggent que fue el primer director de la escuela de Barcelona estaba haciendo el Paraninfo de la Universidad de Barcelona y entonces Gaudí le dijo voy a proponer como proyecto final de carrera el Paraninfo porque lo estás haciendo mal profe esta era su pillería y cuál fue cuál era la solución qué es lo que aportaba Gaudí yo creo que Gaudí que era un buen observador y trabajaba directamente con la esencia humana creía algo que esta tarde lo estamos viendo yo creo que es el potencial no solo de la palabra y de la voz sino también de la mirada si nos podemos ver la comunicación se incrementa muchísimo ya no es necesario incluso hablar tanto ahora estábamos hablando y yo iba notando como pequeñas a sentir incluso algún gesto pero claro porque os puedo ver yo tengo un privilegio en esta posición pero de esta manera por lo menos a mitad os podéis ver esta era la apuesta de Gaudí en su auditorio si su profe si Elías Ruggent estaba haciendo una cavea tradicional Gaudí dijo no, hay que hacer dos mirándose una a la otra y de esa manera estamos teniendo un mecanismo que no solamente es un paisaje direccionado sino que realmente es totalmente es centrípeto es centrífugo es transversal lo tiene ya todo bueno creo que lo suspendieron en primera opción porque es que no sé cuando eres profesor no puedes tener un coche mejor que el director y cuando eres estudiante no puedes hacer el proyecto mejor que el profe pero bueno al final al Gaudí tampoco le fue tan mal ¿verdad? bueno seguimos con sus matices entonces nos falta saber si tenéis matices y Rubén respeto de lo hecho por los demás de manera muy rápida por favor que me he enrollado yo por contestarte a ti un poco el tema de la nosotros el acústico que nosotros nos asesoró que fue Vicente Mestre él nos decía mira lo que no podéis equivocar es en el volumen o sea para la música son 10 metros cúbicos por persona una cosa así como global porque si no no lo vas a poder afinar si te pasas de esos límites y para la palabra 7 metros cúbicos entonces teniendo eso hay pocas unas reverberaciones asumibles y puedes con una mesa o con una tal acoplarlo contarlo mirarlo y a lo mejor con eso sabéis pero efectivamente es también para lo natural como dices tú para la belleza natural pero claro cuando lo haces ya electrónico ya es otra historia hasta las distorsiones pueden interesarte las cacofonías todas estas historias son paisajes sonoros también o material sonoro que puede interesar que lo que a mí me puede parecer que suena mal porque soy un neófito a ti te puede parecer un fondo maravilloso claro eso ya bueno yo es otro matiz que tiene que ver un poco con las palabras que has dicho que me ha dado mucha rabia es decir bueno es que yo no puedo tocar en esos teatros que habéis diseñado pues me parece muy mal creo que no se tiene que monumentalizar para nada este espacio y por lo menos el que nosotros hemos hecho que me encantaría que estuviera abierto y que no estuviera cerrado y que no pasaría nada o sea le daría completamente vida ¿no? y hay otra reflexión y otro matiz porque tiene que ver con lo que has dicho de cómo encontrar sala el último viaje que hemos hecho con alumnos fue a Finlandia y fuimos a ver la nueva biblioteca y hay unos espacios para la música es decir que antes de pasar a esos espacios que tú puedes tocar tú en lugar de libros son guitarras son violines son teclados y públicos entonces claro creo que que nos falta mucho recorrido pero estoy segura que tendríamos que empezar por abrir estos espacios que se han generado y que son nuestros son públicos a personas que los puedan utilizar muy bien ¿coma don? ¿a ti es alguna queja? un simple apunte me ha encantado cuando solo venía el sólido y has dicho apagamos las luces y yo creo que en la siguiente deberíamos estar con los ojos cerrados como proceso acusmático como si fuéramos Aristóteles y realmente limitar uno de los sentidos es lo que te hace prestar atención completa y plena a un sonido y bueno sí que es verdad que hablando más en pequeña escala de lo electrónico ya es eres tú en tu casa con un airpod o lo que sea hay esos pequeños espacios públicos que en Alemania es igual que llegas que me dejáis el teclado es una biblioteca y aquí tenemos las castañuelas que también está muy bien o el cajón que pues es verdad que hay una cuestión social que es inherente a la forma de organizar un espacio que nosotros tenemos mucho aprendido de culturas europeas pero quizá y más con esa entrada al auditorio de Granada tan bonita con la pequeña fuente es esa forma de disfrutar de un acontecimiento sonoro que hay un previo social que siempre está el hall donde en Viena todo el mundo se saluda y hace un networking decimonónico y aquí encantados de tomarnos una caña después que hay una cuestión cultural que por supuesto da forma a cualquier espacio donde tenga lugar la música que yo creo que nos da para otra sesión más pero que también es bonito reflexionar esa evolución de las formas dentro de una cultura es algo que es tan propio que en unos años no sé hasta qué punto toda la parte de música electrónica nos limitará la experiencia da igual que seas de una parte del globo o de otra que el espacio te dará igual no lo sé o no o no mira la palabra que sale de lo que dices Covadonga ya no es afinar sino que es ecualizar que es la que está relacionada con el espectro técnico y me ha recordado una experiencia que vivimos juntos en Barcelona cuando el centenario del Palau de la Música de Barcelona en 2008 no sé si recordáis el último acto fue una performance de un músico que entendía que el receptor o la recepción de la música ya no era necesariamente a través de los oídos sino directamente a través del cuerpo es una música pensada para que sea el cuerpo quien recibe el impacto de esas ondas sonoras esto por poco me costó el cuello porque las personas que regentaban el Palau no estaban muy de acuerdo con que un edificio que tiene mucho vidrio por dentro tuviese que vibrar tanto pero la verdad es que funcionaba y consiguió localizarlo precisamente por la conjunción entre lo que veía es la arquitectura que te rodeaba y esta situación de la música invadiendo tu cuerpo o sea fue una cosa como muy muy especial me gustaría también saber si tenéis alguna pregunta por vuestra parte Sandra o Marta o algún matiz o alguna queja ninguna queja Félix o sea una sesión y un encuentro fantástico yo me he quedado con la anécdota que he explicado antes Nacho en que Alejandro de la Sota imaginaba una ópera como si fuera una burbuja de cristal y la gente llena de agujeritos y la gente escuchando la música por allí por esos agujeritos y mi pregunta va relacionada un poco en ese sentido y también un poco con lo que apuntaba Ángela de la disposición de todos nosotros a la hora de asistir en este caso a un evento o a un concierto o a una obra de teatro como profesionales como estos luthiers de la arquitectura vosotros cuando pensáis diseñáis un espacio os planteáis diferentes modos de disponer a la gente es decir que estén sentados que estén de pie que estén en movimiento sobre todo en un momento en que la versatilidad y la flexibilidad de los espacios más que una tendencia es un hecho y ahí va mi pregunta o sea como como os lo corráis para eso ¿no? como os lo corráis que no te olviden los de fuera que hay gente no sé dónde en la YouTube es que es un poco como nos dejen más o sea nos encantaría pero somos unos luthiers es decir que si nos piden una pandereta tenemos que hacer una pandereta si nos piden un violín tenemos que hacer el mejor violín del mundo y nos encantaría hacer un tornaboz contemporáneo pero ¿quién nos lo pide? o sea en la escuela que tengo aquí alumnos maravillosos hemos hecho un año de música contemporánea y ahí puedes investigar pero nosotros somos luthiers es muy oportuna la pregunta yo creo es porque en el último proyecto que hemos hecho una de las cosas que nos pedían era una condición del espacio totalmente transformable llega un momento yo le decía a un arquitecto con el que estaba digo esto es más que un pliego de condiciones esto parece que están escribiendo una carta a los reyes magos porque esto no da para tanto que sea horizontal que pueda hacer eventos gente de pie y yo le decía pero se puede hacer me preguntaba y yo digo sí, sí, sí se puede hacer hay un pequeño problema pero sí se puede hacer y ahí acaso no digo a la americana porque los americanos tienen algunos inventos que son casi surreales los americanos para esos problemas de acústica por ejemplo en los años 70 auditorios de 3.000 personas modificaban modificaban el techo moviendo el techo vete tú a decir que mueves el techo siete metros para abajo también hay auditorios en Estados Unidos desde hace muchos tiempos que transforman todo el patio y butacas desaparece todo y pues como esto del fútbol los que saben de fútbol y del Bernabéu bueno pues esto no se ha inventado aquí con el Real Madrid esto de cambiar el césped por una cancha lo van a hacer lo hacían en auditorios ¿qué ocurre? que tiene esa limitación tecnológica y que al fin y al cabo la cultura es muy cara como espectáculo es muy cara la cultura y entonces casi casi hay que buscar la salida de la versatilidad de esos espacios a través de transformaciones lo más sencillas posibles y lo más viables por eso es fundamental tenerlas en cuenta desde el principio desde el proyecto porque sí que se pueden incorporar determinadas tecnologías en el proyecto que luego es muy difícil cuando ya ven el espacio y dicen no es que también queremos hacer aquí que se ve oye vamos a ver haber pensado exactamente cuál sería la vocación de este espacio que espectáculos y se podría utilizar de alguna manera el mismo teatro de Ballinclán que se inaugura hace 20 años prácticamente y que fue bastante barato está hecho por el Ayuntamiento de Madrid entonces ahí luchamos de una manera totalmente desesperada por conseguir una gran versatilidad de movimiento de la sala la podemos llegar a convertir en un salón un paralepípedo puro sin butacas tenemos unas gradas que desaparecen en la parte de atrás tenemos otra parte central que son las plataformas que bajan y se desplazan las butacas bueno es una sala que tiene atractivo una cuestión que también es muy importante y que también tiene que ser más generalizable que es el tamaño yo creo que esa es una sala de un tamaño fantástico o sea estar moviéndonos entre 400 y 450 plazas para un espacio de teatro es lo que le gusta a toda la gente de teatro y ya les parece grande a la gente de teatro le gusta la proximidad porque el teatro es un espectáculo de cámara entonces yo creo que también hay una cierta tendencia a eso como también hay una cierta tendencia a abandonar o a tomar otros espacios distintos para la música por ejemplo en ese edificio que antes citaba que es el de Erzo y de Merón en Hamburgo que es digamos de las dos líneas que han existido siempre la shoebox o la sala de viñedos crujas en Lisboa se inclina por la shoebox aunque hace un pepino por fuera en Oporto y el de Merón se inclinan por la sala de Charón y por fuera es mucho más acoplado a las necesidades del edificio en realidad ahora mismo está funcionando por el director que tiene que usa todo el espacio para la música y con los músicos vestíbulos escaleras matinales que se dan en cualquier momento que tampoco hay que pensar que siempre tiene que ser someterse a la disciplina espacial de un gran auditorio como para crear espacios quizás más informales quizás más en continuidad sin un horario fijo hay gente que está tocando simplemente con que tú te acerques ¿no? hay una posibilidad de un disfrute de la música en un espacio sorprendente con unas posibilidades acústicas seguramente muy matizadas por los músicos ¿sabes? han encontrado un sitio en los vestíbulos donde suenan bien las cosas ¿no? Me gustaría también añadir una visión también más amplia fuera de lo que es la propia sala ¿no? la propia sala que sí es cierto están las butacas colocadas de una manera o está el escenario o sobre todo todo lo que es el equipamiento siempre electrotécnico todo lo que son todas las necesidades técnicas de la sala que son fijas ¿no? aunque bueno existen las acústicas variables pero eso es pensando en lo que es propiamente la sala ¿por qué digo esto? porque es cierto que todos tenemos que ser conscientes que la arquitectura se hace con materia que la arquitectura pesa que existe la ley de la gravedad que existen los materiales de construcción que existe el dinero que existen todas estas cuestiones que hacen que la arquitectura sea difícilmente movible cambiable transformable todas estas cuestiones pero la arquitectura sin embargo tiene un poder increíble de transformación de los espacios que lleva implícito el proyecto es decir que si antiguamente estaba la sala de concierto y estaba pues la entrada ¿no? y lo que son los espacios intermedios o los vestíbulos como Adón antes ha hablado de los vestíbulos y de lo importante que son los vestíbulos y los espacios previos a la sala de conciertos también como espacio también de participación el ver y verse de Ortega como espacio de comunicación del encuentro etcétera pero también ahora todos estos edificios tienen también la capacidad de abrirse al exterior y se plantean situaciones como que puedan haber tengan también una sala de aire libre que sea fácilmente además este escenario al aire libre acoplable a las tramas internas del edificio para poder utilizar todo el aparato de servicios técnicos de estos edificios en esos escenarios que son exteriores y que además se pueden prolongar en el paisaje se pueden prolongar en un auditorio al exterior se pueden prolongar en un parque por ejemplo en la última concurso que hemos hecho en la ópera de Belgrado pues el plantamiento no es solamente la caja del edificio el auditorio que tiene dentro y el vestíbulo en el cual antes te cortaban una taquilla y ahora pasas simplemente la entrada no ahora los edificios son muchos mucho más más que esto entonces esa flexibilidad o versatilidad que planteabas claro que es posible pero que es posible en la totalidad de uso del edificio en cómo se utilizan esos espacios intermedios aptos desde luego para acontecimientos musicales como de hecho se hacen por ejemplo en la ciudad monica de Hamburgo o como se hacen en este otro tipo de edificios que se hacen no solamente en la sala en las salas se hacen unas cosas claro pero fuera se pueden hacer muchas más y más fuera se pueden hacer muchas más cosas porque son edificios públicos porque son para las personas porque habitualmente además están hechos con fondos públicos y que lo lógico es que se deriven y se abran al público y que se abran al exterior y a la ciudad con lo cual el uso es mucho más mucho más amplio el uso es infinito vamos yo creo que el uso de un buen edificio va mucho más allá que lo que se puede hacer dentro de la sala que hay que tener previstas todas estas cuestiones también y que desde luego está también en el límite de la imaginación de las personas que luego vayan a utilizar estos edificios en todas las posibilidades de uso en las personas que luego van a dirigir y a proponer acontecimientos para todos estos edificios en los cuales desde luego deben de estar absolutamente incluidos todas las músicas que estabas proponiendo antes y todas las músicas también con acústica asistida también pero también a personas que estén fuera porque por qué no va a haber también que ya hay también eventos de muchísimas más personas pero también tiene que existir el acontecimiento de las 500 que están al lado de un clave simplemente pero yo creo que todo eso es precisamente el potencial que tiene la arquitectura el potencial que tenemos nosotros los arquitectos al proyectar estos edificios muchas gracias Ángela nos pasa esto también como arquitectos claro tienes la tendencia en la medida que imaginas un lugar habitable a pensar lo que le pasa al habitante de aquello y en este caso en lo que estamos hablando el habitante que rápidamente localizas es el receptor digamos el público los que reciben la música pero también hay un matiz que tiene que ver con que y qué pasa con los músicos el foco el emisor según como se disponga la situación del emisor también empieza a variar la condición con independencia de que sea un espacio interior intermedio o exterior la emisión también es importante ese es un material que vamos a saber un poco y de manera directa porque tenemos la suerte que nos falta todavía la cuarta ponencia que es la de Miguel de la Osa y a la que vamos a asistir ahora Miguel nos va a dar este regalo de hacernos entender lo que le pasa al músico en relación a la que está ocurriendo en una situación en la que la música le da sentido a un espacio es la cuarta ponencia o sea no es un concierto para estar charlando sino que es una situación como las anteriores nos va a estar explicando ya más literalmente lo que ocurre alrededor de esa música cuando termine su ponencia quizá le hagamos una pregunta y luego eso sí nos tomaremos un refresco todos porque esto es los 27 grados si no nos va a matar tengo que avisar a los amigos que estáis en la red en YouTube que lo siento pero no vais a ver la explicación de Miguel Ángel hoy haber venido pero la podéis ver más adelante en la red porque ya vemos la edición correspondiente para que podáis ver tanto esta sesión como la anterior como la próxima que será en Barcelona y en la que la discusión será componer interpretar en las voces de Ana Bofill que es música electrónica y de Betgalier ellas hablarán de esta cuestión esta diferencia entre componer e interpretar con lo cual ahora nos recogemos bajamos abajo los músicos ya podéis correr al escenario para que podamos atender vuestra ponencia ¿de acuerdo? gracias bueno hola no pasa nada porque estáis hablando un poco tampoco hace falta que sea un espacio religioso esto pero pero bueno bueno voy a tocar una serie de temas algunos originales otros conversiones y bueno quería cada tema ilustrarlo con un concepto que que me obsesiona tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista musical entonces quería empezar por el concepto del esbozo del boceto de cómo se inicia un proceso creativo ¿no? tanto pues quizá una frase quizá un dibujo quizá un pues una idea ¿no? es el germen de un proyecto tanto en arquitectura como en música ¿no? pero quería acercarme a a a a esta a esta cosa embrionaria desde un punto de vista abstracto la música como en arquitectura pues tiene elementos concretos música pues hay melodía hay armonía hay ritmo estructura pero hay una cosa que es muy interesante que es la textura y no está muy desarrollada entonces quizá el equivalente en arquitectura podría ser pues la textura ¿no? de los materiales o quizá un colás o una atmósfera un ambiente entonces bueno quiero acercarme desde las texturas para ir dando forma a una idea de los materiales de los materiales de los materiales ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, ahora quería hablar de otro concepto, que es la flexibilidad. Las arquitecturas que más me interesan son aquellas que, bueno, no tienen por qué ser edificios, ¿no? Son sistemas, son estructuras grandes o pequeñas que son capaces de albergar cualquier uso. Cualquier actividad inesperada, ¿no? Y creo que son los lugares donde pasan cosas más emocionantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto ahora mismo es un edificio flexible, porque está pasando algo que normalmente no ocurre, ¿no? Quizá, bueno, el ejemplo más... o mi ejemplo favorito de arquitecturas flexibles es un proyecto que no está hecho, que es el Fan Ballas de The Daily Prince, perdón. Y, bueno, pues en música también me interesa mucho esto de la flexibilidad, ¿no? A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el blues, y, bueno, son... ¿por qué me gustan? Porque son músicas cuya naturaleza misma es improvisar sobre ellas, ¿no? O sea, no me considero súper profesional de jazz, pero intento tocar lo que puedo y lo que me gusta. Pero voy a tocar un blues, bueno, es un estándar de jazz de Charlie Parker, se llama Now's The Time, que en realidad es un blues, tiene estructura de blues. Y un blues es como una caja, un blues es como un cubo con módulos. Un blues se compone de doce compases y una secuencia de acordes que siempre es la misma o sufre ligeras variaciones, pero siempre tiene la misma narrativa que se repite una y otra vez. Entonces, se toca el tema, la melodía escrita, y luego sobre esos mismos acordes se improvisa, ¿no? Los músicos se improvisan, en este caso lo voy a hacer yo solo, pero bueno, a ver qué tal. La melodía escrita, y luego abre tu beso, ¿no? Los músicos se improvisan, en este caso lo voy a hacer yo solo. La melodía escrita, y luego se va a hacer yo solo, pero bueno, a ver qué tal. La melodía escrita, y luego confió en el lugar, en este caso lo voy a hacer yo mismo. Gracias por ver el video. 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 El siguiente concepto es el reciclaje. Creo que es un tema muy urgente ahora mismo. Y no solo el reciclaje en términos ecológicos, sino en términos conceptuales, culturales, sociales, políticos, todo tipo. Otras de mis arquitecturas favoritas son las arquitecturas que reaprovechan o que reutilizan, que dan vida a lo que estaba muerto. Parecía un momento muerto. Por ejemplo, el Palais de Tokio de Lakaton Basal, me parece el mejor ejemplo y el más emocionante y el más punky. Porque prácticamente Lakaton Basal cogen el edificio y hacen prácticamente nada. Abren unos huecos, ponen unas barandillas, unas rampas y el resto lo dejan tal cual se lo contraron. Pero vuelve a tener vida. Y a mí, cuando estuve ahí, la primera vez me emocionó. Entonces, voy a intentar reciclar un estándar de jazz que se llama Blue and Green. La autoría no está clara. Se pelean la autoría Bill Evans y Mice Davis. Pero bueno, voy a intentar manipularlo desde el punto de vista electrónico. A ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces, bueno, voy a hacer, este concepto lo voy a ilustrar en dos partes, voy a hacer un diálogo conmigo mismo, es un monólogo, pero bueno, he preparado una base musical y voy a hacer una jam session sobre esa base. Y después, la sorpresa, el tema del diálogo real, ¿no? Bueno, espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Quería hablaros de esto, del diálogo real. Desde hace tres años tenemos un grupo que se llama Familia Normal, tenemos unos cuantos vinilos aquí, si alguno te interesa. Perdón, no te toca, Gimel. Bueno, claro, ninguno somos músicos, o sea, somos cuatro en el grupo, ninguno somos músicos profesionales però... penso, a la música. y la forma que tenemos de componer y de acercarnos a las canciones es hablando entre nosotros, hablando, peleándonos, discutiendo, comunicándonos. Y bueno, creo que es muy importante. Al final este disco es un poco como un animalito hecho de varias partes de animales diferentes, porque cada uno de los cuatro somos diferentes, pero al final sale algo con coherencia. Y bueno, es gracias al diálogo. ¿Estás ahí enchufado? Sí. Bueno, vamos a tocar un tema que no está en el disco, pero que estará en Próximo Discos, que además tiene carga arquitectónica porque se llama Torre... Bueno, todavía no sabemos cómo se llama. Verticales, Mutantes, Torres, Mutantes... Tiene que ver con algunas torres que están ahora reformando en la Plaza de Colón. Entonces bueno, se inspira un poco en eso, pero la letra la escribió él, así que bueno, si te apetece puedes contar algo. Bueno, yo soy el diálogo real. Hola. Sí, está por ponerle nombre a este tema, pero habla sobre las torres de Colón. Quería explicar o quería explorar este tema, pues como esa nostalgia por los símbolos cambiantes. Es interesante cómo la arquitectura trasciende el objeto, se convierte en símbolo, se convierte en paisaje y de repente se convierte en identidad y todos nos podemos apropiar de la arquitectura de alguna manera. Entonces cuando se transforma nos perturba mucho. Y bueno, simplemente quería explorar esa idea de esa nostalgia ante los símbolos que mutan. Bueno, veamos que os guste. Ven a estirar un beso. 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 Ven a estirar otro mes. Ven a estirar un beso. Ven a estirar un beso. Líneas cercantes, solo se cruzan al escapar de mi identidad. Líneas cercantes, solo se cruzan al escapar de mi identidad. Líneas cercantes, solo se cruzan al escapar de mi identidad. Líneas cercantes, solo se cruzan al escapar de mi identidad. Líneas cercantes, solo se cruzan al escapar de mi identidad. Líneas cercantes. Líneas cercantes. Muchas gracias. 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 Estamos como en casa y volveremos. Gracias. 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 Gracias.